¡No mames! ¿Qué es esto? ¡No! 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 ¡Cinco estrellas! ¡No! ¡Cinco estrellas, bro! Y... Mira, mira como pozo. Mira como pozo. Ok, aquí es el área donde te cambias, ¿no? Yo por lo que estuve viendo, mira, aquí me puedo cambiar el cabello un poco, ¿no? A ver, gente, me voy a cambiar la cara, ¿ok? A ver, mira, primero me voy a cambiar, si no me equivoco, acá dice Skin Tone. Entonces, aquí me voy a cambiar el tono, ¿no? Vamos a ir un poquito... ¡No mames! Vamos a ir un poquito más morenitos, ¿no? Así, un poquito más, un poquito más. Me gusta así, bien bronceadita. ¡No mames! ¿Por qué va así, wey? Que elija otra pose, ¿no? A ver. Y bueno, tienes que agarrar estos billetitos y con esto, con esto nos dan cosas. A ver, ahora sí me voy a cambiar la cara, gente. Esto puede estar bien, ¿no? Llevo unos piercing por ahí en la cara. Me agrada, me agrada. Voy a llevar esa cara y ahora me voy a cambiar... Creo que acá me puedo cambiar el cabello. ¡Madre! ¿Eh? ¿Qué es esto? Estoy creando una obra de arte, cabrón. ¿Qué? Voy a ir pero ahora a cambiar, ¿no? ¿Cómo lo ven, gente? ¿Cómo lo ven? ¿Votarán por mí en este evento? No. Yo creo que a veces menos es más, pero mira, me voy a poner esto. Me lo coloco... ¿Dónde está esto? Se supone que me lo he puesto, ¿no? ¡Nice! ¿Eh? ¡Nice! ¡Nice! A ver, dame esa pose. ¡Dame esa fucking pose! ¡Nice! Esto me queda bastante bien, bro. ¡Ay, voy bien turista, bro! ¡Uf! Va a empezar, va a empezar. A ver, esta es de Destello. Destello no está aquí en el directo, ¿verdad? A ver, ¿qué les parece? ¡Oh! Nada mal, ¿eh? Nada mal. Mira cómo modela. Mira cómo modela. Nada mal, ¿eh? Dice, no sirvo como estilista. Nada mal. Está bien. Le doy tres estrellas. Le doy tres estrellas. Giovannita. Bien, bien, bien. Bastante elegante. Algo ahí delicada. Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. Le voy a dar cuatro. Le vamos a dar cuatro. Bastante invernal. Está bien, está bien. Ah, somos los mejores críticos. A ver, este de... ¿Quién? Bueno, aquí está, ¿no? Leona, Leona, Leona Kenney. La verdad no me gusta. Le voy a dar una estrella. Ese vestido está bastante sencillo. Muy básica, muy básica. Muy básica. A ver, aquí hace acetilcolina. Ahora le voy a dar dos estrellas. Dos estrellas. Se me hace como que demasiado cubierto abajo y arriba descubierto. O sea, quieres ir con mucho o con poca ropa. Decídete. Vas para afuera. Aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. ¡A la madre! Esta es la mejor. Esta es... ¡Matthew! ¡Este es Matthew! ¡No! ¡No, Matthew! Está bien, está bien. Le voy a dar tres estrellas. Le voy a... Pero no posa el güey. No ha posado, Matthew. Mira, se ha... No, se ha quedado... Se ha quedado estático ahí enfrente. No, mames. No, este es Juanca. Este es Juanca. A ver. Bueno, un poco rebelde. Rebelde muy... El pedito cafecito. Dice, puedo jugar. Sí, cafecito. Únete. Ah, ya me tienes ahí en Roblox. Nada más métete ahí junto conmigo. Dale, Lalo. Cuídate. Pasa buenas noches. Gracias por andar aquí en el stream. Cuídate. Y ahí nos vemos. Ahí nos vemos, Lalo. Suerte, suerte. Ay, ardilla. Te ves bien, Deli. Dice, no. Antojando nomás. A ver, estos han venido en dueto, ¿no? O en dúo. En dúo. A ver, ¿quién más? ¡Soul! A ver, Soul, no sé. Soul no se ha puesto en la temática, ¿eh? Nada, le voy a dejar. O sea, ¿qué es lo que lleva negro? Nada más. Nada más la falda. Nada, nada. Y luego ese sombrero de vaquero. ¿Qué es esto? Parece que fuma submarinos. Esa es vendedora de crack. Esa seguramente vende crack. Ah, mames. Este es de cos. Ah, cuidadito, ¿eh? Cuidadito. No, aquí le ponemos un 3 a este, bro. Ahí me gusta el contraste del cabello rojo. Está bien, está bien, bro. A ver, ¿este quién es? ¿Este es alguien de aquí del canal? ¿A-A-A-A-Dum? ¿A-Dum? Me suena un poco este nombre de usuario. Y ese zombie le he puesto... A ver. ¿Cómo que Matthew ha quedado en segundo, bro? ¿Cómo que? ¿En qué lugar quedé yo? ¿Qué lugar me dieron a mí? Ah, eres tú, eres tú, eres tú. ¿O qué mierda, güey? Bueno, ¿quién tiene hambre? Llevo tremenda cabellera, ¿eh? Llevo tremenda cabellera. No sé cómo pueda... ¿Cómo pueda ir esto? No, mames. La vamos a romper, ¿eh? Esta pasarela va a ser la nuestra. O sea, vamos fino. A ver, vamos a hacer una prueba aquí. No, mames. Ah, mames. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este evento es mío, ¿eh? Esta es mi noche, bro. Esta es mi fucking noche. Nah, esta es mi fucking noche. Mira, el desfile ha comenzado. Bien, empieza destello. Me gusta, me gusta. Sobre todo el detalle del afro. Creo que me parece bien. Las zapatillas rojas. El cerdito cafecito. Dicen no termine. Ok, ok, ok. Ahí está. ¿Cómo es tu nombre de usuario en Roblox, Café? ¿Cómo es tu nombre de usuario? A ver, por ahí va pasando alguien más. Este se llama... ¡Giovanita! Más o menos. No sé si esto es muy chica picante. Esto es más como chica cute. O sea, va bien, pero va como... Como que va a ir a tomar el té. A ver, cuidado, cuidado. A veces menos es más. Enseñando ombligo, bro. Pero esa boina de arriba no me termina de convencer. Y ese pantalón acampanado. A ver, ¿este puede ser? ¿Este puede ser? ¡Ojo! ¡Nada mal, eh! Esta sí puede ser una Spice Girl. Si no botan arriba esto, no sé qué es lo que quieren. No, a ver, ¿qué es esto, Juanca? ¿Qué es esto, Juanca? Está bien, está bien. Le doy tres, le doy tres. O sea, esos tacones no me han agradado ahí mucho. Pero está bien, está bien. Va, 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 Divo, va, Divo. Tres estrellitas. A ver, Soul, ¿qué es? No, Soul se ha fumado un submarino. Soul se ha fumado un submarino. Aunque, bueno, si pudiera ser una Spice Girl. Le voy a dar tres también, le voy a dar tres. Está bien. Está bien. Dice a mí tampoco, pero quedaban seis segundos. Está bien, está bien. A ver, ¿quién es este? ¿Quién es este? Este es Dicus. Este es Dicus. Se ha llevado la falda y las orejas de conejita. Mira, le voy a dar un cuatro por el atrevimiento con esas botas. El atrevimiento con esas botas no le queda a cualquiera. Está bien, está bien. A ver, Chibi, Chibi, Gary, ¿quién es? ¿Quién es? No mames. ¿Qué es esto? No. No. No, cinco estrellas. No. Cinco estrellas, bro. Mateo Ibol. Dice Max, salió el mío. A ver, creo que todavía no. La perra. Este, este es, este... Es cafecito, ¿eh? No, cafecito no lo acabó. Te voy a dar dos estrellas. O sea, ¿esto qué es? Un alienígena. Un alienígena. A ver, este, bueno, no sabemos quién es. Oil Spill. Experto en moda. Está bien, está bien. Dice, no sé si saldrá porque se me apagó el celular por la batería. No, a lo mejor y no sale, ¿eh? A lo mejor y no, y no sale, bro. A ver, güey, si no quedo en el top tres. He quedado en el top tres. Quedé en tercer lugar. Te dije que esta era mi fucking noche. Te dije que esta era mi fucking noche, baby. Mira cómo pozo. Ok, y me han dado hasta una estrellita. O sea, what the fuck, bro. No puede encontrar a mí. No puede encontrar a mí. No puede encontrar a mí, bro. Dice NMM se termine ganando. No mames. Mateo Ibol. Dice después de tanto esfuerzo con el outfit y no me deja mostrarlo. No mames. Y mira lo que gana el número uno, Timmy. Mira con lo que ha ganado, Timmy. ¿Qué es esa mierda? O sea, no juzgo, bro, pero el outfit es, no, o sea, va literalmente desnudo. No, 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 no